Vamos a hacer una video reacción Porque no lo vimos al video Nos guardamos el video para Por mucho encima ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Sí, lo guardamos 28 Una semana y moneda Está bien Fue difícil Fue difícil Porque no nos spoileamos nada Yo no me spoileé nada A ver Es alguien igual Que lindo gusto Salta mucho Chao O sea, ves, empieza con algo terrible Y es todo así Como que está bueno, pero La música No No va Es re heavy Mirá esa pirámide Eso creo que lo habían mostrado en un trailer Las acabamos En sombra Quédate quieta Tiene el nombre de, no sé De Pokémon Tu gato Porque es que grita ¿Qué? ¿Es un tema de rap? Con ese beat Mirá, qué raro Se mamo Pasó por abajo Eso para tenerlo en cuenta Eso sí es para tenerlo en cuenta Mirá la bermuda que usa Vea, andar así Yo no te ando ni a palo Sin skate En esas cosas Todo en cuero y en short Te remorís Hay que admitir Hay que admitir Que es técnico Y revolea Hace las 12 Sí, sí Es un Para mí el chabón Tiene algo del Jocelyn Sí El Jocelyn es mejor Pero tiene Es el Jocelyn europeo Que nació ahora Como inspiración de Chris Jocelyn Sí Para mí que sí Para mí que vos le preguntás Al chabón de Jocelyn Y se le cae una lágrima Y es como un Jocelyn Más limpio Tipo Sí Para que yo le digo Todo bruto Todo así Sí Pero porque te más achupinado Claro Pero allá la manera de andar Y las pruebas también Igual No sé Hay algo como que no No me cierra A mí no me gusta Que lo hayan hecho Pro tan rápido Porque estoy seguro Que el plan B Lo hizo por una cuestión De que se le fueron skaters Sí Y el chabón Compite muy bien Y además en Instagram Tiene reproducciones Tiene muchas reproducciones Para mí influenció mucho eso Y no solo eso Sino que la rompió En la primera Street League En la que estuvo Sí Estuvo podio Entonces eso también es maravilloso Y la verdad que tiene mucho mérito Pero ponele Hablando por experiencia misma Felipe Gustavo Tardaron muchísimo En hacer la prueba Claro Y estamos hablando De la misma marca Plan B Sí Uh Se la res dio en la cara ¿Vos decís que lo mirarán mal Al chabón? ¿Tendrán onda con él? A ver Si el chabón es piola fue Claro Para mí que Deben haber un par de ellos Que lo deben mirar medio mal Pero claro Ponele Es francés Los yanquis son medio xenofóbicos Y con Francia y pica Ah sí Y desde la guerra Y todo eso Mal No vamos a entrar ahora En el tema de guerra Eso para otro episodio La guerra y el skateboarding ¿Cómo influye la guerra En el skateboarding? Uh Alto Switchgate Sí Se arma la tercera Uh Eso es muy alto Ese spot Ese spot es re raro Lo hicieron para andar El gobierno ese Lo hizo para andar Ahora vamos a hacer un spot Para que vengan a andar los pibes Donde te subís de oli Y haces algo A los segundos Y seguro que una mujer De acá a Argentina Lo usa para tomar mate Se sienta en la punta de arriba Por lo que quieras Este es un buen lugar Para tomar mate Turista No lo entenderías ¿Era la eleticia? Sí Uh Re viejo el clip entonces Toma Y pero capaz Que como Compartan 9 También Ah Es over Blah Eso es no green Over Hoy Berrick subió un video De eso ¿En serio? Hoy no lo vi Por Shane Cross Que no sé cuántos años De la muerte se cumple Y subieron un Frontside Over En el toro ¿Se puede volver atrás? ¿Por? ¿Qué pasó? Para ver el 50 Que hizo en la garanda No me ha ayudado por también ¿Ese? El que sigue de este A ver Bueno Uy Estre hermoso Acá Mirá Ahí ya se caga de risa Igual fue un repeat Sí Pero vos La que se hace El nice Amigo Solo el triple De esa ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Uh Pero igual Ahí ya No Alto Su chill Muy alto Puntos por su chill Muy alto Toma Se tuvo muy Muy difícil Hacer eso Para andar Ufff Miren como la bajó Perfecta Ahí va Oh No Igual la edición Te deja deseando Parece muy casera Ese video Sí Y además No sabe quién lo hizo Porque encima lo subió en su canal Por eso Como que No Me pareció mal Bangin igual No Esa escalera De ser gigante Sí Es muy larga Vos vieron como la lleva la tabla Y es muy su prueba Mira Todos La gloria La gloria Llegó al A su punto máximo Sí Muy zarpado Videl Sí Sí Está bueno De 1 al 10 Le pongo un 9 Muy hammer Muy hammer El chabón se voló Hizo unas pruebas muy buenas Muy perfectas Es muy de su estilo Para el style de él Sí Es muy de su estilo Para el style de él Es como que Qué sé yo Venga Me muestres una parte Del Mike Arnold El inglés Es un chabón alto Que tiene otro style Me entendé También Le pondría Qué sé yo Capaz si hace un re video Le pongo un 9 Pero obviamente Nunca vas a poder coincidir En un puntaje real Por lo tanto el estilo Que está Relativo Acabamos de entrar